Música ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad en la provincia de Mendoza, San Rafael. Vamos a visitar las dunas del Nihui. Dos días realmente a pura aventura. 14 camionetas, 14 amigos que venimos a divertirnos. El tiempo dicen que va a estar muy bueno. Así que bueno, espero que nos acompañe el tiempo. Espero que a ustedes les gusten las imágenes. Y ya en un rotito estamos jugando a los medallas. Música Hoy vamos a tener un día aparentemente muy lindo, sin viento. 24 grados está anunciado. Vamos a entrar por el puesto de Soto. Vamos a hacer unos médanos ahí que están juntos. Y después vamos a ir para el lado del Nihui. Y volvemos al puesto de Soto y salimos por ahí. Llegamos a las cabañas, cena y mañana a la mañana. Seguramente vamos a ir por la ruta al pueblo del Nihui. Para allá directamente agarrar las dunas grandes. Y si el tiempo nos da, vamos a salir por el puesto de Soto. Si no, vamos a salir de vuelta por el Nihui. Ruta y ya llegamos acá de vuelta a las cabañas. Ruta y ya llegamos acá de vuelta a las cabañas. Arriba los chicos, vamos los chicos. Ruta y ya llegamos acá. Ruta y ya llegamos acá. La crució mucho, ¿eh? La bajó mucho velocidad, ¿eh? ¿Quién Alberto? ¿Estás volando de la nave? ¿Estás volando de la nave? ¿Estás volando de la nave? ¿Querés manejar tu manual o podés? ¿Pues al vídeo? ¿Dónde es el canal? Coge tu derecha un poquito, tu derecha, tu derecha, tu derecha ¡Vale! 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 Pgreением que ha pasado, se muvari de 100 km ¡Vale! ¿cía velo? Descubierta, Vesto, terrible No, pero con él No, pero con él No, pero fíjate que No, pero fíjate que No le pique de frente a él Viene ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No hay que hacer, primero es topar la... ¡Ay, casi! ¡Corto un perito! 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 No le dobles tanto para el otro lado ¡Acompañá! Un poquito más rápido Te voy a la derecha, que no se preocupen ¡Corto un perito! ¡Acompañá! ¡Corto un perito! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Está muy bien! Pobre usted, lo que va poniendo. ¡Bien! 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 ¡Qué grande! ¡Algo grosso subió! Suena distinto a la mía, ¿cierto? Sí, suena otro ruido así. Es más taca-taca-taca y le dio más. Lo sentí ayer, gracias. ¡Bien! 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 No se escucha nada. Está adentro. No, no me agarró. Mordió, mordió. Estaba muerto ahí. ¡Epo! A ver si un wrangler lo dejas ahí. ¡Sale! ¡Bien! 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 Si, pero todo lo habría más apretado No se ve nada, no se ve nada Andan lindas las D7 Lucas No se ve nada, no se ve nada 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 ¿Qué? 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 Bien, bien, bien. Ah, bueno. Te faltó un poquito de potencia. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Un poquito antes, 5 metros antes. Tercera. Ahí fondealo, fondealo. Fonde, fondo, fondo. Beto, Beto. Tiene tercera, cuarta tiene que poner. Ahora ya sube cualquier volumen. Eh, ahora más o menos se emparejó. Agarrate, eh. Agarrate, eh. Agarrate, eh. civgen, gu. Sí, sí, sí. Tres, un ratón. Tres, un ratón. Tres, un ratón. Tres, un ratón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpe que no moleste pero antes de que comience una rica cena que va a ser un lindo asado como siempre se van a llevar un souvenir como para tener el recuerdo quiero agradecerles a todos realmente hay un grupo espectacular los de siempre y la gente nueva que se viene enganchando muy buena gente así que lo lindo es formar un grupo como para que podamos seguir alguno de los viejos que seguramente se va a retirar ya por no sé si van a poder venir pero pero bueno en serio agradecerles a todos así que vamos a ir llamándolos vamos a estar dando un ratito ¡Gaby! ¿Podés venir? ¡Vení! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No entra! ¡No entra! ¡La escuchamos! ¡La más difícil para nosotros Para nosotros era una experiencia nueva Por suerte los chicos respondieron bien Nos vamos muy contentos Y agradecemos a todos Que nos hayan acompañado Y poder estar con ellos Espero poder seguir viéndote Con la camioneta Condiciones Bueno, pero no te dejo Por lo menos no me dejo No me dejo hacer las cosas que quería hacer Pero bueno, ya la próxima Para nosotros nos aparte Así que bueno, le agradezco a todos La verdad que es un grupo humano muy lindo Hay gente que ya conocía Que hacía mucho que no veía y quería volver a ver Y bueno La pasamos muy linda Siempre tiene que ser Siempre tiene que ser No, no, que la pasamos bárbaro Gracias a todos por el aguante Bueno, no son los únicos chicos Pero bueno Esta vuelta se nos hace Acá, acá Ahí está Juntos se pusieron Mirá Juntos Poquito 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 Espero Espero Que el grupo decante a algunas personas mayores Porque hay gente que no tendría que estar No lo se señalen uno a otro Juntamente Grupo Es un grupo muy mayor Y a Chancho Como siempre saben todos Que el grupo es sensacional La onda que le han puesto todos Es genial A pesar de esto Le pusimos muy buena onda a todos Pero la pasamos bien Creo que la pasamos muy bien Yo lo que hice más Hagan todos así La pasamos todos muy bien Así que Agradezco como siempre la compañía Agradezco como siempre No, bueno Este Nos pasamos muy lindo El grupo Siempre es muy lindo Las chicas Principalmente ¡Pero las chicas! ¡Pero las chicas! ¡Las lindas! Lo mejor que tuvimos al grupo Fueron a las chicas De comprensón No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la Paseo Árbaro. La verdad que dos días muy buenos. Hoy mejor que ayer. Nada, la organización perfecta. El lugar muy bueno. Todo lo que es... Bueno, la comida, la verdad que bueno, 10 puntos. Agradecido con todos. Buenísimo. Gracias. Bueno, nada, gracias. Gracias a ustedes también. Siempre enseñando a todos los días un poquito más. Vamos aprendiendo a ser un grupo. La buena onda de todos. Gracias. Bueno, primero agradecer a la familia de Sautam. La organización perfecta. El agente de un niño. El grupo de Sánchez Blanca. Yo me llevo a parte de una experiencia y un recuerdo muy bueno. La verdad es que hay nunca más. De la de Cota. La tercera. Perdón, de Raúl. Y la tercera, gracias a Oscar. Acá habla. Y a Alfredo. Siempre tercera. Gracias. Bueno, yo realmente agradecer a Beto. La verdad es que la experiencia, por supuesto, de esta travesía es muy buena. Pero yo les quiero felicitarlos a ellos por la realización y, por supuesto, a ustedes, porque realmente por el espíritu. Espíritu de travesía, espíritu familiar que ponen acá, con sus esposas, con sus hijos. Así que los quiero felicitar. Y bueno, esperemos a la próxima que mi cuñado me invite. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá están los responsables de lo que ustedes comen. Después, no sé qué es que, porque después viene para mí las cosas. Que estaba crudo, que estaba muy salado. Así que bueno, te queremos entregar un pequeño, un pequeño recuerdo, muchísimo para que lo tengas. Así que bueno, siempre chico mucho, chico a todos. Mucho chico a todos. Siempre muy contento de que estés. Perdóname, pero no sabía que venís. Muchísimas gracias a todos por seguir viviendo con nosotros y por lo que hacemos. Gracias a vos por realmente lo que haces, es muy rincónico, así que por eso venimos. Muchísimas gracias, disfruten de lo que se ha hecho. Gracias. Estamos en el 2019. En el 2019, hicimos la primera travesía con vos, que nos alojamos en Minchina. Por la primera travesía que hicimos con Raúl, Alfredo, Gabo. ¿Y dónde fue? Nos alojamos en Minchina, en Corona de Mijadín. El hotel que nos mandaste vos, que tenías jacuzzi. Muy bueno. Ah, y a la noche que comíamos medio plato de fideos por la altura, la gargada de hambre. Porque hoy en esta historia se cumplen 10 años de esa travesía, aunque parezca mentira. No me ha recordado. Pero vos fijate, va cambiando. Sí, sí. ¿Por qué? Porque vos antes tenías 10 años menos, podías ir a la altura. Sí. Bueno, hoy no podés ir a la altura, pero por ahí podés comer un mal plato de fideos. Disculpa una cosa, yo sigo yo a la altura. Los viejos como Alfredo, que no pueden ir a la altura. Ah, bueno. No, yo a la altura puedo ir. Aquel que empieza, me duele, me duele, me duele, me duele, no sabe que lo que le duele. Ah, bueno. Pero se cumplen 10 años, Alfredo. No me las acordás. 10 años. 10 años. ¿Tampoco tenía pelo? Tenía que tener. No, sí que tenía. No, me hacía así. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? No, nada más, para que tengamos un recuerdo de esa, de esa primera travesía. Me cagaste la noche. Gracias a todos, eh. Espero que en la próxima, ustedes sean los celebrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!